Movimiento eje a eje individual En este movimiento se recorren los límites de todas las articulaciones, desde el valor mínimo hasta el máximo y después volviendo a la posición de reposo a 90 grados. Movimiento eje a eje coordinado En este vídeo, el robot se mueve a tres configuraciones de sus articulaciones, con una trayectoria polinomial, y finalmente vuelve a la posición de reposo con todas las articulaciones a 90 grados. Control punto a punto a tres coordenadas dadas En este vídeo, el robot calcula la cinemática inversa para calcular las configuraciones de las articulaciones en los puntos dados y se mueve hasta ellas con una trayectoria polinomial. Finalmente vuelve a las coordenadas de reposo haciendo el cálculo también de la cinemática inversa. Movimiento lineal a tres puntos dados En este vídeo, el robot se mueve de forma lineal, primero hace hacia delante y abajo, luego una diagonal a la derecha, luego hasta abajo, y finalmente una diagonal hacia la posición de reposo. Aplicación Pick and Place En esta aplicación, el robot primero hace un movimiento articular hacia la posición de la pieza, baja de forma lineal para cogerla, sube de forma lineal, va a la siguiente posición con un movimiento articular, deja la pieza con un movimiento lineal, se aleja con un movimiento lineal y finalmente al reposo con un movimiento articular.